¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, el estaco y el escapuchino. En este video les voy a enseñar cómo hacer unos banners. Los pueden usar para decorar su cuarto, los pueden colar en sus puertas, en sus ventanas o simplemente en una pared vacía que tengan por ahí en su casa. Está súper bonito este tutorial. A mí me encantó muchísimo, me divertí mucho haciéndolo. También saludos a Laura Reina, Regina BL, Nicole Castillo, Pamela 9F y Paola Castejón. Fiore Pérez, Lupi Buongiorno, Valenova y Ornella Risotto. Espero haber pronunciado eso bien. Esta chava o chavo es de Instagram. Recuerden que si quieren saludos solamente comentenlo en la parte de abajo o métanse a mis redes sociales y déjenme saber que quieren saludos. Y yo con mucho gusto en mi próximo video les envío saludos chicos. Y bueno chicos, vamos a comenzar. Muy bien amigos, primero vamos a hacer este banner de pompones coloridos. Así que lo que vas a necesitar es tijeras. Ups, la cinta no. Y muchos estambres de muchos colores. Se les dice estambre chicos, déjenme saber. Vas a tomar tu hilo y empezar a enrollarlo a tu mano muchas veces. Después vas a cortar un pedacito de hilo y enrollarlo por la mitad de tus hilos. Como pueden ver aquí. Luego con tus tijeras vas a empezar a cortar las orillas de tu pompón. Ya cuando hayas hecho esto, le vas a dar un corte de pelo a tu pompón para que no se vea tan greñudo. Y así nos tiene que quedar de redondito y lindo. Luego vas a hacer muchos pompones más de muchos colores que más te gusten. Y ahora voy a tomar un pedazo de hilo largo, largo y voy a empezar a amarrar mis pompones al hilo uno por uno. Y así nos queda chicos, es súper fácil. Puedes acomodar los colores a tu gusto, puedes escoger dos colores si quieres o muchos como yo. Tú decides. Ahora chicos, vamos a hacer esta guía súper bonita para darle un detallito a tu puerta aburrida. Aquí yo voy a tomar cinco hilos de diferentes colores y hacerle un nudo en la punta. Luego voy a hacer más y más nudos. Voy a hacer esta guía larga, larga, así que voy a hacer muchos nudos. Cuando termines, acomoda tus pompones donde quieras en tu guía. Yo la puse en los nudos para que no se me deshaga mi guía. Luego con mucho cuidado, pégalas con silicón. Chicos, cuidado porque yo me quemé los dedos muchas veces haciendo esto. Y listo chicos, así queda esta guía de pompones chulos. Yo la puse en mi puerta, pero tú puedes acomodarla en tu pared. Tu cama, tu escritorio, tu espejo. Tú decides dónde. Y para nuestra última idea chicos, vamos a hacer estos preciosos triángulos de papel súper fácil de hacer. Lo único que vas a necesitar son hojas de colores. Yo me guí con un triángulo y por atrás de mis hojas tracé más triángulos. Los vas a cortar. Uno por uno, después con un hilo transparente voy a pegar mi guía. Puedes usar el hilo que quieras. Yo quise transparente. Por el reverso de tu triángulo, vas a pegar el hilo con cinta adhesiva. Vas a ir pegando y pegando y pegando. Tú decides qué tan largo quieres tu guía. Ahora, pégala en tu pared o donde más quieras. Y listo. Vean qué bonito se ve chicos. Y ¿a poco no les encanta? ¿Cuál les gustó más chicos? ¿La 1, la 2 o la 3? Déjenme saber los comentarios de abajo. Y eso es todo por el video chicos. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó la de los triangulitos porque le da muchísimo color a esa pared blanca y aburrida que tenía en mi cuarto. Los pompones te vas a tardar un poquito en hacerlos pero la verdad es que se ve divinos. Y pues si te da mucha flojera simplemente compra pompones de los chiquitos o creo que vean en grandes yo creo. Y pégalos en un lazo y después lo cuelgas en tu puerta o donde más quieras. Chicos, espero que les haya gustado este video. No se te olvide darle like. Suscríbete y nos vemos en mi próximo video.